... Pues ya estamos de vuelta señores y es que Granada lo tiene absolutamente todo. Fíjense si tiene, que por tener tiene la única Escuela Internacional de Circo y Teatro de Andalucía. Se trata del CAO. Para ello nos hemos traído a su director, José Antonio Pascual. Muy buenas, bienvenido al salón. Y para hablaros un poquito del CAO, de cómo se forma esta Escuela Internacional de Circo y Teatro. Bueno, la Escuela se forma hace cuatro o cinco años. En realidad viene a partir de una compañía de teatro, teatro de calle fundamentalmente, que es Ánima Sur. Estaba en la cuesta de los Molinos por el Paso de la Bomba y ahí hemos estado muchos años, 10, 15 años. Después ya nos pasamos al polígono tecnológico de Ojíjares porque, bueno, se nos quedó pequeñita. ¿Cuál es el plan de estudio que tenéis, José Antonio? Bueno, el plan de estudio son dos años. En realidad, digamos que en España se unifica, también en Europa con la CEDEC, se unifica un plan de estudio de dos años, que es casi como la Universidad del Circo. Y allí se trabaja, digamos, un primer año más global, en el que trabajamos mucho teatro, danza. Y la técnica de circo, bueno, es importante, pero no llega al nivel creativo del segundo año. El segundo año tiene una parte más de creación de un número. Y donde la técnica, pues, la técnica circense, pues, digamos, es un poquito más especial y se desarrolla más. Evidentemente, no todo el mundo que quiera puede optar a acceder a vuestra escuela, ¿no? Tienen que tener, por lo menos, unas condiciones físicas y mejorables. En realidad, la escuela tiene un... bueno, al principio se hacen unas pruebas de acceso. Las pruebas son físicas, realmente, porque su 50% de circo lo tiene y es muy importante. Pero también se evalúa la danza, el teatro y, bueno, para nosotros es muy importante que la gente que quiera hacer el caos se quiera dedicar profesionalmente al mundo del circo. Una vida dura, ¿no? Sí, en realidad la vida del circo ahora mismo es la vida del teatro, la vida del cine, de la danza. Es decir, el circo está dentro de la arte escénica, digamos, con una línea, pues, tan global como esta. Quiero decir que ya no es la idea que teníamos y que sigue habiendo, evidentemente, ¿no? De la carpa que va con todo el circo este ambulante, digamos que ha cambiado mucho en ese sentido. Entonces, es dura, pero no tan dura como antes. Como antes, claro. ¿Qué tipo de relación tiene el caos con las instituciones? Bien, bueno, esto es un tema candente. En realidad, nosotros hemos recibido ayuda del Ministerio, también de la Junta de Andalucía. Y, bueno, nuestra idea es, de alguna forma, ir acercándonos a lo que son las otras escuelas de España, Madrid y Barcelona, que sí tienen un apoyo institucional bastante más amplio de lo que son las instituciones más locales. Nosotros, en realidad, estamos un poco de espaldas todavía. O el Ayuntamiento a espaldas nuestras, o nosotros de espaldas al Ayuntamiento, pero todavía no ha habido un poco una relación más directa que, además, nos haga, pues, de alguna forma, estar más presente en la vida pública de Granada, que, personalmente, creo que estamos todavía excesivamente escondidos. Bueno, ahí queda ese llamamiento, ¿eh? Y lo que sí me gustaría que me hablaras es cuál es el estado, cómo se encuentra ahora mismo el circo en el 2014, ¿no?, en este recién inaugurado año. Bueno, el circo, en realidad, por lo menos aquí en Granada y en Andalucía en particular, está ahora mismo en un buen momento. En Granada empiezan a… bueno, la escuela realmente ha hecho también una labor muy importante porque hay compañías profesionales que ya existían que son profesores. Estamos hablando de acrobacias, por ejemplo, porte acrobático, lo da Miguel Moreno, que es el director de una compañía, va y ven, que está girando por toda Europa, por lo tanto, ahora mismo es una de las mejores compañías de España. Está en danza, lo da Date Danza, que es una compañía solera en Granada. Está el jefe de estudio de Pagalume, Festa de Ánima Sur, está la Vía Ebel, o sea, hay muchas compañías de Granada en el CAU. Por lo tanto, ahora mismo Granada está bien. En Andalucía se ha creado el ACA, que es la asociación de circo andaluz, que está ahora mismo, pues, digamos que sería la segunda en España. Está la de Barcelona, Cataluña, digamos, y Andalucía. Y el circo está bien, porque para mí el circo ha dicho, estamos dentro de un concepto de arte total, donde existe teatro, danza, cine, todo, y entonces, digamos, ha recuperado un concepto muchísimo más cercano al pueblo. Bueno, ahora sí, yo creo que es momento de conocer un poquito cuál es el trabajo que hace desde el CAU, con un fragmento de la compañía Tres Perté, ¿no? Un pequeño fragmento de la obra, aquí sobra una. Yo creo que más que uno, sobramos los dos, ¿verdad? Nos vamos a levantar, vamos a retirarnos y vamos a dar paso a Tres Perté. Tres Perté. ¡Gracias! 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 temporada de lo que se lleva no se va a llevar mejor dicho bueno si vamos a dar una pincelada de lo que se va a llevar esta primavera y bueno pues ya que está todo el mundo de rebajas como en realidad todos queremos saber qué es lo que viene pues vamos a sacarte el look urbano y luego tres los un poquito más vestidos de para ir abriendo boca sobre comuniones moda acercando claro exactamente con nosotros tenemos hoy a irene gela y anna si no me equivoco que nos van a ayudar a ver estos looks aquí en persona comenzamos si te parece estar con irene pues si venga cuenta que tiene adelante pues irene le hemos puesto un pantalón que ahora se llevan con muchos cortes asimétricos el gris sigue siendo también un poco el tono de la temporada quizá lo un poquito más claro no tan oscuro como en invierno pero y bueno pues por ejemplo este tipo de pantalón diferente con cortes asimétricos un poco el tiro bajito no llega a ser pella pero bajito y mucha muy originales porque están muy elaborados los pantalones o sea son pantalones muy pensados y bueno pues arriba camisetas divertidas manga mariposa colores ya claro pero con estampaciones el mostaza viene mucho este año bien no si seguimos teniendo mucho el espíritu pues eso bohemio hippie con los símbolos de la paz con tachuelitas en fin ha sido divertido los pañuelos de seda que siempre hay que darle mucha siguen teniendo bastante protagonismo complementos no que hay que cuidar así el fular el fular es porque una vez que las prendas tienen mucho adorno pues bueno pues con un fular vamos perfecta además un look urban como dice pero arreglada no exactamente lo siguiente jugar con cualquier zapato pues sí ya cambia si ese tipo de camiseta le cambia el pantalón y en vez de ser tan tan de calle le ponemos algo un poquito más una faldita mona y el zapato y sí que lo podemos llevar para vestir ya lo cambiamos estupendo la verdad también si me gustan mucho esos pantalones pues que estos pantalones quedan mucho más bonito puestos que quitado y cuando los veamos en las perchas deberíamos de probar eso pasa mucho con la ropa hay que probarse las prendas para ver cómo quedan realmente pues muchas gracias irene vamos ahora con el ano que también lleva un look urban exactamente le hemos puesto un top en gasa con motivos de mariposa en lentejuelitas y bueno que la lleva un corte jean de toda la vida un pantalón clásico pero que ellos pues esta firma cream le ha hecho una imprimación en plata para darle ese toque sofisticado y si te das cuenta no llega a ser todo para que si le pones una bota plana o una sandalia plana y lo de arriba de la planta la prenda de arriba pues la hiciéramos mala o puede algo de cambiar claro si te la puedes poner desde las 10 de la mañana y el efecto es muy bonito sí porque es como es verdad que como a trozos no brilla por alguna zona y si la información no es no es perfecta es imperfecta y queda muy bonito vale este rollo y bueno le hemos querido hacer un poquito más arreglado con la camiseta pero que la camiseta también se puede poner con un jean normal y también queda muy bonito entonces tenemos este efecto muy vestido y muy urbano prendas que podemos conjugar como queramos no exactamente muy bien claro eso ya nuestra imaginación en la que nuestra personalidad claro de tanto y además vemos la camiseta la bueno sí camiseta no porque es una camiseta si era un top una camiseta así si te la pones con como tiene ese ese tanto no transparente pues puedes jugar con la ropa interior y si te pone una camiseta debajo pues le quita la sofisticación que tiene la gasa estupendo pues muchas gracias que la vamos ahora con anna también lleva un look urbano de diario muchas gracias ana lleva un jean también como el que llevaba irene con la se llevan otra vez los estampados en los vaqueros y los lavados y los degradés en colores y va pues con muchísimos cortes también muy elaborados con una vez muy arrugado abajo mucho corte y dentro de lo clásico del corte jean pues lo hace diferente y lo hemos mezclado con un top muy vestido muy muy vestido que sólo puedes poner un traje clásico o una faldita de corte recto y lo madrón ahora también con una vaquerita de corte chanel con cuello mau con motivos también de lentejuelas y bueno pues es que lleva así de bonito sería mucho las transparencias y por favor se siguen llevando pero es que me alegro muchísimo porque sí porque han vuelto tiene un toque sensual y no sé pues queda bonito para con lo que te lo pongas además está en concreto tiene como un aire romántico no si es una camiseta romántica pero cuando si te la pusieras con una falda lápiz que se llevan ahora tanto y un zapato salón clásico el peinado y el maquillaje más sofisticado pues podríamos ir a una ceremonia también por ejemplo una manera perdón sí sí no se vuelve a lo de antes iba a decir eso ha dicho la falda lápiz y es que volver no la moda nunca pasa pues sí muchas gracias gracias anna volvemos aquí ya con irene vamos a hablar de eso que nos decías antes se acercan las comuniones no está mayo cada vez más cerca bodas también en cualquier momento y aquí tenemos un look un poco más arreglado pues sí este vestido que lleva a irene es bastante babidol cortito es una gasa pero una gasa de algodón que le han puesto unos motivos bordados y queda pues es muy arreglado y luego también a un vestido que lo puede que muy versátil que te lo puedes poner a diario y fíjate el el estilo que le hemos dado con una sudadera con lentejuela el contraste de los tonos pasteles que vienen mucho este año qué bonito queda pues tierno y que es sofisticado también en el momento dado y es por ejemplo este este look es ideal para una comunión por ejemplo de mañana eso de ir ya tan arreglado como si va antes con esos rasos para la boda si te pide que vaya más arreglada pero una comunión el protagonista es el niño claro y es un acto muy tierno muy sencillo familiar y no tenemos que darle tanta importancia creo que ir muy mona por supuesto porque tenemos que estar muy guapas pero bueno algo más natural en cuanto a colores de ser perdona aquí vemos la chaquetilla por ejemplo color pastel no claritos un rosa palo no sigue llevando algo así como que tienen muchísimo todos los tonos los flores y van a estar también muy de moda este año que ahora mismo no lo hemos sacado pero en los pasteles sobre todo te has dado cuenta que dan ternura y además cualquier maquillaje que lleves tanto si vas menos maquillado más maquillado te queda bien y te alegra muchísimo la cara suaviza es verdad que suaviza también los rasgos y tú también vas de crimen no también voy de crimen voy pues he hecho un ejemplo ahora los si quieres lo vemos de un sudadera y un pantalón vague muchas gracias irene gracias irene una combinación estupenda también la que llevas si con la sudadera bueno pues fíjate que como la sudadera un poquito adornada con un poco de tulpo le da un aire más festivo más arreglado y un pantalón vague de lino también y mira qué mona voy me he puesto mis perlas y queda bonito se llevan mucho las perlas no así como complementos fundamentales entre lo digo siempre pero es que no me voy a cansar es como el fondo de almario en la chaqueta negra pues el collar de perlas también pues si tiene que estar bueno ahora la rebaja es un buen momento para buscar algún collar de perlas ya tenemos aquí también a gela que la lleva un vestido de gasa con motivo de lentejuela y si te das cuenta mezcla los colores de la temporada es porque son pasteles pero pasteles subidos no son demasiado tiernos son potentes y las lentejuelas de día esther sin ningún problema no bueno este vestido quizás sea demasiado arreglado para el día vale porque esto ya sí que lo podríamos llevar a una ceremonia una boda le hemos puesto una chaqueta de lino con con los deshilachados con las terminaciones deshilachadas para quitarle un poco de importancia pero que porque para si se puede poner en una comunión pero este en concreto si le cambian los complementos lo podemos llevar para una ceremonia tú lo recomendaría más para eso sí un vestido arreglado es muy bonito y la chaqueta también la chaqueta podemos combinarla también con otro con una camiseta blanca y un vaquero ya está un pantalón cortito un short y una camiseta lencera lo que se quiera estupendo pues muchas gracias gela vamos ahora con ana que ya está lista también volvemos a ver lentejuelas si ya no miráis está muy tierna también lleva un vestido de gasa y toda la parte del pecherín está lleno de lentejuelas fíjate el contraste del gris con el dorado envejecido y lo he dicho en otros programas que que no se nos ocurre combinar dorado con plateado y queda muy bonito y queda es verdad en la combinación de colores además está muy de moda también ya no tenemos que mirar tanto pues vamos de rojo por arriba de rojo pero no la mezcla de color está bonito hay que ser atrevido y la chaquetita la torerita que lleva es bordada y fíjate que también lleva motivos de perlas perlitas también y si la ve no es excesivamente arreglada es una chiquita que te la puedes poner con un jean perfectamente también y este luz queda muy arreglado muy bonito y lo que tú dices también sí que da como un toque más infantil no es el tipo de vestidos así sí como abiertos y ya lo corta un poquito si lo que eres tú un poco más atrevido cuanto más cortito más divertido que dar o mira tenemos ya para que nuestra compañera raquel que yo creo de estas tres bellezones porque es grande o sea niña que niña más guapa y qué moda más bonita nos ha traído esther en lo que se lleva ya porque ya no podemos ir lo podemos encontrar en los comercios ya están empezando a llegar al comercio esto es lo que está empezando a llegar bueno pues hay que buscar bien que hay muchos comercios en granada en los que seguro que encontramos cosas así de bonitas verdad interesante además ese tratamiento de rejuvenecimiento facial que nos presentaba la clínica billú verdad te digo una cosa con un par de tiritas aquí todo también se soluciona arreglamos pues ha sido todo por hoy sí recuerden que les esperamos el próximo día aquí en el salón en tg7 su televisión adiós todas las que nos vemos en el salón en tg7 su televisión adiós y no 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 no